Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Y seguimos aquí en Jessica en Punto, ya son las 12.17 minutos y empezó el de desmadre. Ustedes saben chicos, no sé si pudieron ver el fin de semana que ha corrido como pólvora la noticia de que se van varios talentos de grupos de medios telemicro. Esto se inicia a raíz de que la semana pasada en el programa de Alufoque Radio Show se hicieron unos comentarios como de tipo de humor, donde Santiago decía que los empleados, que si el vacá, que iba a llevar el vacá para allá, todo fue para mí. Yo que lo vi en vivo, entendía que era algo de humor. Al día siguiente, pues explotó como una granada en redes sociales que supuestamente Juan Ramón Gómez Díaz iba a poner a sus empleados a elegir entre grupo de medios telemicro o el edificio rojo. En ese momento, cuando la noticia corrió bastante, hizo mucha viralidad, no quise publicarla porque ustedes saben que uno ve muchas cosas y no sabe la veracidad. Me contacté con Salsés y le pregunté qué estaba pasando y me decía que en el día de hoy habría una reunión para determinar qué va a pasar con los talentos. Dígase talentos como Gaby de Sangle, Caro Brito, el mismo Moisés Salsés, Sandra Berrocal, dentro de otros talentos que también pertenecen al edificio rojo. En el día de hoy me llegó una información, acabo de leer por aquí que me enviaron, que sí se hizo la dichosa reunión. Y bueno, aquí dicen que Jenny Blanco se estaría quedando en grupo de medios telemicro y que ella renunciaría a los foques. También me comentan por aquí que los dueños del circo se van del canal también. Eso se comentó supuestamente en la reunión. También me comentan por aquí que Caro, Gaby y Sandra todavía no han dado una respuesta al señor Gómez. No sé qué ustedes han escuchado, Yelida. ¿Tú qué sabes más del asunto? Mira, a mí me sorprendió mucho, porque para nadie es un secreto, que Juan Ramón Gómez Díaz es una persona que piensa mucho las cosas y que a pesar de que se dicen tantas vainas del canal, él no reacciona y ni siquiera hace caso. Es una persona que trabaja, trabaja sin cesar. Cuando yo veo este desplome, lo primero que hago es tratar de averiguar. Y me dicen, sí, Yelida, real y efectivamente se tomó la decisión de sacar estos talentos, pero también al mismo tiempo se le pide que eligieran o allá o aquí. O sea, no fueron votados, le dieron la elección. No, literal, no. Votados, literal, no. Sí se le da la elección aquí o allá. Lo que a mí me sorprende, porque te digo la verdad, en todos los años que yo tengo en este negocio, que son muchos, primera vez que yo veo algo así, una cancelación masiva de figuras estelares, figuras de peso que tienen mucho tiempo ya trabajando en esa planta y que se le ponga en jaque mate. O sea, para mí ha sido una sorpresa. Yo todavía no lo creo, pero es así. Pero la pregunta mía es por qué el señor Juan Ramón Gómez Díaz tomar esa decisión tan abrupta, porque sabemos que usted es televisión y ellos están en un canal que es digital, o sea, YouTube. Entiendo que hacer eso es como algo muy apresurado, ya que ellos saben que ellos están en el todo del todo. ¿Por qué tomar esa decisión? Por un simple comentario que hizo Santiago Matías, quizás forma de chanza. O sea, se supone que si a mí no me tiene que afectar, ¿cuántas veces no se ha hecho ese tipo de comentario? ¿Por qué jugar con el sudor de las personas? Y querer hacer ese tipo de despido tan masivo, donde también te vas a ver afectado, o mejor dicho, se van a ver afectados ustedes como empresa. Mira, anoche... Yo leí que tú le diste repose a una noticia donde dice que Juan Ramón Gómez Díaz adquiere plataformas para competir en YouTube. ¿De dónde sale esa noticia? Esa es una noticia que la publicó Robinson. Ok, porque yo la busqué en la página de grupos de Envejos Telemicro, que es el medio de ellos oficial. La busqué en NT5, que es Noticias Telemicro. Y no aparece. No aparece en ningún lado. Entonces yo dije, Conchale, para tener cierta veracidad, no es que Robinson no tenga veracidad, yo me imagino que las páginas del canal la tiene que publicar también. Exactamente. Como Robinson es periodista, me envió la colaboración y yo le acepté la colaboración, donde él dice que el magnate de Radio y Televisión de la República Dominicana, Juan Ramón Gómez Díaz, dará el salto al mundo digital tras adquirir nueve emisoras que transmitirá contenido de música, que no transmitirá contenido de música, sino que la programación será en estación de Radio FM. Bueno, el texto es un poco extenso, pero vi también, Jessica, ayer también el en vivo de Santiago Matías, porque le estoy dando mucho seguimiento a la noticia, donde él decía que quizás un grupo quiere dividirlo, que quiere como ponerlo a pelear porque realmente no se hizo como tanto para que suceda un escándalo de esta magnitud. También vi al comediante, al que le dicen la tata, donde aseveraba muchísimas informaciones de lo que podría pasar, donde él dice que supuestamente Don Juan Ramón le va a hacer la guerra fría a Santiago Matías. No sé qué opina, Enrique. Ese te iba a preguntar, tú que tienes, porque tú fuiste el fundador del programa Los Dueños del Circo, me imagino que estás al tanto de la realidad de lo que acontece. Absolutamente. Le voy a explicar algo. Primero, Juan Ramón no le presta atención a Santiago. Dos, quien le lleva la información al señor Gómez Díaz son sus hijos. Le explican que les parece raro que siempre se burlen del tema de que siempre se sacrifica a alguien todos los años y todo lo demás. Además, nosotros mismos en Telemicro no hemos burlado de la situación. O sea, no es nuevo. O sea, el querer decir que por ese comentario el señor Gómez Díaz tomó la decisión es fake, es falso. Absolutamente falso. Otra cosa. Cuando los hijos de Gómez le dicen al papá que le parece absurdo, le parece raro que tantas personas que Telemicro ha hecho estrellas permitan que se burlen de Telemicro y ellos no digan nada. Bien. Esa es parte esencial. Sí. Ahora, Gómez Díaz dice, ajá, ¿y qué? ¿y qué pasa? ¿qué pasa con eso? No, es que no, no, no parece justo. Estoy entendiendo que los hijos de Gómez Díaz deben tener algún tipo de problema con Santiago. Los hijos de Gómez Díaz, no Gómez Díaz. Santiago aclaró ayer que habló con uno de los hijos y que tienen una bonita relación. Sí, sí, sí. Tanto así que se le dispuso a todos, efectivamente, las cartas, si existen, de cancelación, el día viernes, bueno, lo voy a decir, lo lamento, Telemicro. Bueno, miren algo. El día viernes Moisés recibió la carta. ¿Por qué Moisés? Porque fue el único que fue. ¿Qué sucede? Moisés va y le entregan la carta y él le pide a la administración que, por favor, le den tiempo para pensarlo. Bueno, la carta era radical. Fuera. Bien, luego el señor Gómez lo piensa quizá por asesoría y dice, no, ahí entra Gómez Díaz el Real. Que decidan, que se maten entre ellos. Que decidan, simple, o allá o aquí, que me parece sumamente inteligente de parte del señor Gómez Díaz. Virillano, al fin. Y ellos se toman el tiempo. Bien, ahora, me detengo en el tiempo para poder explicar muchas cosas. Porque aquí se han dicho o se han malinterpretado muchas cosas. Yerín Blanco definitivamente se queda en Telemicro. Tiene sus razones. La felicité. Moisés, por igual. Recuerden que Moisés trabaja en Viva el espectáculo. Colabora con Extremo Extremo. Y tiene versión original, que es el programa más visto en Telemicro Internacional. Pero, ¿qué sucede? Cuando se va Gabriel Amelo, buscan una sustituta. La sustituta elegida se llama Mili de Moya. Gran amiga. Excelente adquisición. Una de las comunicadoras para mí. Particularmente, más inteligentes y más limpias del medio. ¿Qué pasa? Eso se grabó. Y debió salir el domingo. Bueno, manda en la orden que no salga versión original. Ayer lunes, manda en la orden que no venga Sandra Berrocal. Que no entre Moisés al C. Y en el horario de los dueños del circo, había una transmisión especial por el día de la Constitución que cambiaron. Solamente esto se ve aquí. Pero, ¿qué? Y hoy, efectivamente, una reunión donde se decidían muchas cosas. Tengo la información oficial de que ni Alí David ni los dueños del circo se van. Viene un cambio de horario. Volvería para la noche. Y espero que sea así. Como siempre se ideó un programa para gente adulta. Y como no representa un pasivo laboral, entonces se queda. ¿Quién? Alí David y los dueños del circo. Los demás deciden. Jenny decidió. Moisés decidió. Los demás no sé. Enrique, tú dices que el tema de la decisión del señor Gómez Díaz no fue por el comentario. Pero, sin embargo, sabemos que fue un chiste o fue humor negro realmente lo que dijeron en Alofoque. Pero también creo que se nos olvida cuando pasó el accidente del nieto de Gómez Díaz, que fue el año pasado, si no me equivoco. Entonces, ya vendría tocando cosas familiares, no solamente laborables, que también entiendo que los que trabajan ahí, los que trabajan en Telemicro, también son una familia para él, pero ya su familia de sangre también se vio afectada. Y por el comentario también me imagino que sus hijos fueron a decirle y a que se diera cuenta del dolor. ¿Me entiendes? Miren algo. ¿Ustedes saben cuántos empleados tienen Telemicro? 5.000. Tienen que tener muchos. 5.000. Son 80 emisoras de radio. ¿Verdad? Tres canales de televisión, una empresa telefónica y una de cable. Apartando los negocios externos como constructoras que tienen ese argomedia. Que realmente de ahí donde se sustenta todo. No de medios Telemicro. Ahora, ¿qué pasa? Si tú tienes 5.000 empleados, ¿tú ves raro que se muera alguien? ¿Una vez al año? No. Tiene que morirse. No, porque obviamente son muchas personas. Y sobre todo, la mayoría son adultos. Señores. Mira, yo siento que al licenciado Juan Ramón Gómez Díaz fueron con la malintención de tergiversar un comentario hecho en forma de, como dicen ustedes, como de humor negro. Pero un comentario lo mejor desacertado de parte de Santiago con la chercha. Cada quien es responsable de lo que hace. Lo que sí, yo lo digo por experiencia personal, que tuve la oportunidad de trabajar varios años en grupos de medios Telemicro. El Don y su familia son personas maravillosas. Y cuando a él le llega un comentario, él no le llega porque lo vio en YouTube, porque lo vi en televisión, porque lo escuchó en radio. A él le llega porque se lo enseñan. Exacto. Y él le llega en forma de chisme. Me imagino que le habrá llegado el chisme en forma de malicia y le habrán metido veneno. Y mira, no puedes permitir eso y se está arreglando eso y nuestra familia, el respeto. Ve tú a saber un sinfín de cosas que ellos internamente estén pasando. No les gustó y pusieron a los talentos, supuestamente hoy, a elegir. Pero yo sí entiendo algo. Yo entiendo que los talentos, de manera responsable, y lo dije ayer, deberían de hoy buscar el corte y tener agallas y decir, por ejemplo, Moisés, no estaba en el panel. Entonces no es justo que tú pongas a Moisés a elegir, aunque trabaje en esa plataforma, cuando Moisés no hizo ese comentario. Jessica, y... O sea, eso es una dictadura que no se ha visto en cuanto... Miren algo, miren algo. Sí, Santiago dijo lo que dijo. Es responsabilidad de Santiago. Exacto. Que, atención, telemicro, no es nada nuevo. Esto es un relajo que todos los que hemos trabajado allí siempre decimos. Es más... Eso es porque es Santiago. Wilson Sue dijo, cuando la mamá que lo llamó, hijo, te salvaste. Señor, cuando se murió Fransuero, yo le dije a Lía B, a Lía B. De un año más. O sea, es un relajo. Ahora, si le molesta lo que dijo Santiago, qué pena. Qué pena. Y le digo algo. Bueno, si es así, sé que no lo es, pero si es así, o se interpreta así, o se lee así, demuestra debilidad. Ante un relajo. No, porque ahí estuvo Jessica Pereira, ahí estaba Ali David, ahí estaba Wilson Suez. Que él no vio Coro y se tuvo que parar y buscar una alianza con... Que de hecho, me voy a arriesgar a decir que cuando eso pasó, Moisés Salsé, cuando eso pasó, se sintió mal y se salió de la cabina. Ali David, cuando pasa ese chiste, Ali David, como que, ay, concho, yo mismo estaba como que, Dios mío. Pero, señores, somos adultos y Brian Hilton, aquí al inicio del programa, Brian Hilton hizo un comentario. Yo no puedo cortar la expresión de Brian Hilton. Si aquí tú mismo, cuando empezó el programa ahora, Jessica, en punto a las dos, hiciste un comentario X de la otra plataforma y lo dijiste, yo no voy a andar así. Cállate, cállate. O sea, tú tienes que pagar tus consecuencias. Yo sí le quiero decir al licenciado Juan Ramón Gómez Díaz y a su familia, con todo el respeto y el cariño de siempre de este lado, que ojalá piensen bien las cosas, porque Moisés Salsé, Caro Brito, Sandra Berrocal, Ali David, Gaby Desangles, ¿Quién más me falta? Jenny Blanco. Jenny Blanco. Son de los mejores talentos que tiene esa plataforma, los más actualizados, los que dan el 100 por el 100. Y hablo en específico de Moisés Salsé, porque para mí, de la nueva generación, no nada más porque le tenga cariño y haya trabajado con él, es que de la nueva generación, él hace todo. Mejores entrevistas, cubre las alfombras, los mejores contactos, las mejores relaciones. Jenny es televisión donde tú la veas. Sandra y Caro, televisión donde tú la veas. Gaby, televisión también donde tú la veas. Quien va a perder más va a ser el grupo de medios telemicro, porque lo que está pasando con los medios convencionales es que se van a seguir quedando atrás. Y los talentos actualizados van a seguir migrando a plataformas digitales. Aunque supuestamente vengan con una nueva plataforma de YouTube, mi amor, YouTube no es tan fácil como se ve. Ahora. Ni se maneja de que yo te ponga a crear contenido. O sea, hay 20 mil canales de YouTube y a los meses fallecen, porque el crear contenido no es fácil. Tú lo sabes, tú tienes canal de YouTube. Mi amor, y abandoné. Yo vivo del canal de YouTube también, además de Jessica en punto. Entonces, no es fácil tú crear contenido. Es una pela, es mucho compromiso, no económico. El contenido, y estamos saturados. ¿Qué se va a crear en ese canal que ya no esté en...? O sea, él mismo va a competir con él mismo. Es que, perdón, no, no, mami, mira algo. Lo de la construcción de escenarios para podcast tiene un año y medio, aproximadamente, que se está haciendo en el sexto piso. Eso es un hecho. El que haya adquirido otra estación radial, sí, efectivamente es cierto. Para los que no saben cuánto cuesta una frecuencia radial, cuesta dos millones de dólares. ¿Verdad? Para Comedia eso es... Esto es rodar. Y que además el licenciado está en un momento en su vida donde él tiene una familia hermosa que se encarga del canal. Traten de arreglar esas cosas y hagan lo que ustedes quieran, pero yo humildemente entendería que esta no es la solución para nada. Porque, sí, de hecho, yo siendo enemiga de Santiago, Santiago fue a grupos de medios telemicro, una reunión con Juan Ramón Gómez Díaz. Lo digo porque él estaba pasillando y yo, no me lo quiero encontrar. ¿Sabes? Uno lleno de odio. Sí. Pero mira cómo él fue, la admiración, él lo dijo ayer, la admiración de él de toda la vida hacia su carrera, hacia lo que es él como empresario. No se dejen llevar de chismes malsanos una relación que podía haber sido, entre comillas, de apoyo y de crecimiento mutuo. Porque lo que el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz y sus empresas le pueden enseñar a Santiago y lo que Santiago también a su manera le puede enseñar al licenciado en plataformas digitales serían tremendo equipo. Y para concluir, para concluir de mi parte, me voy a ir al lado humano. Hay veces que la gente no está en un estado de soportar mucho. Me ha pasado a mí, lo he vivido en carne propia. A veces cuando prenden las cámaras, prenden los micrófonos, uno se deja llevar, hace comentarios y a esa persona en ese instante le molesta. O quien se lo está llevando provoca una reacción. Me ha pasado con un amigo mío que estoy cansada de decir cosas y un día se me ocurre por meterle al bloque, voy a decir tal cosa. Y esa persona reacciona que no me coge la llamada, que me retira su amistad y yo ni pendiente porque creo que no he dicho nada o porque creo que no le va a molestar. Parece que el señor, como no estaba en sus días, quienes le llevaron la información, se la llevaron de una manera que él reacciona de muy mala manera. Por eso a veces tenemos que pensar muy bien antes de hablar, porque a veces nos olvidamos que somos humanos. Cometemos el error de hacer comentarios, cogerlo a chistes, pero cuando tú vienes a ver, a esa persona le ofende. O a la mamá de esa persona le ofende. O al hermano o al hijo de esa persona le ofende. Entonces viene la reacción. Cada vez que hablamos por un micrófono y hacemos un comentario, tenemos que estar preparados para la reacción del otro. Que puede ser el chiste, ay mira lo que dijo, pero hay un día que no te lo soporta. Hay un día que no lo resiste. Y eso creo que fue lo que pasó con el señor Juan Ramón Gómez. Mira, sin embargo, yo entiendo también que quizás don Gómez quiere marcar un precedente, porque la realidad es, Yelida, que hay empleados que no defienden su plataforma. Y no siempre uno tiene que estar de acuerdo con cosas que se digan en otra plataforma, pero hay maneras sutiles de defender. Porque en un momento le pasó a Caro Brito, que no sé qué dijo Michael Miguel, no recuerdo bien en este momento, que dijo delante de Caro y Caro no dijo nada. Y como ella, hay muchos talentos. No es el caso de Salcé, que no estaba. Yo estaba en vivo en el contenido y Moisés no estaba ahí. Pero quizás cada dueño de plataforma necesita ver la lealtad y la entrega que puede tener un empleado. Porque pasa de ambas partes. Y quizás don Gómez lo que quiere en este momento, darle a entender a sus empleados, que necesita ver el apoyo de ellos, que necesita contar con ellos. Y más, que la mayoría de esas figuras son sellos telemicro, que esa gente se hicieron en telemicro. Y debe de haber un balance. No es que ustedes se van ahí como me voy yo, quizás, que yo me cojo la cosa demasiado a pecho. Cada quien es distinto, pero tenemos que tener un manejo. Una pizca de picardía. Dos tazas de información. Tres cucharadas de entretenimiento. Y Jessica Augusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica Augusto.